Hola que tal, solo brotarejos de aquí, estoy otra vez en un gameplay de The Forest Que vamos a hacer? Entrar con esta mega pistola de bengalas a la cueva, subterránea book Me cojo la linterna que parece que... Que cojones es esto? No se que acaba de pasar No se que acaba de pasar Durante una milésima de segundo he pasado mucho miedo Que si, que me limpio la sangre, si estoy cagado, si me tengo que limpiar también el culo Va, limpiate Quiero que, que me voy a pensar adentrar en la cueva, osea, que ha sido eso Ya, se ha quedado el bug y no puedo usar la linterna Pues tendría que usar el mechero Bueno, voy a intentar entrar otra vez Espero que esta vez... ¿Veis? Acqua, pop, cueva Buuuuuk 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 Espero que esta vez no reviente nada Pues ahí están nuestros amigos durmiendo Y... Ahora están nuestros amigos ardiendo Acaban endo, pero no es lo mismo Vais a morir Vais a morir Y... Voila Murieron Bueno, voy a seguir con esto por si acaso Mentira Mentira Voy a cogerme el hacha Porque si no no puedo abrir estas cosas Y... Y ahora... Y dale con la pelota Que no quiero la pelota Quiero el hacha El mini hacha Otra vez Con la pelotita de los... Opos No quiero la pelota Están en todos lados, eh Vale, mira por ahí sigue la cueva Vamos a explorarla un poco Me gustaría que funcionase... La linterna Pero parece que no quiere funcionar No quiere, no... No me deja No me quiere, no me deja Eh... Te apagas Eh... No me cagues, eh Por aquí... Vemos que hay otra salida A ver... A ver... Vamos a explorar esta salida A ver dónde va a parar A pleno bosque, vale Esta será... Una salida... Mira, ya se hace de día Por arriba del bosque, vale Esto puede ser un buen atajo Voy a meterme otra vez a la cueva Espero que no hayan spawneado Los monstruos Por haber salido y entrado Espero... Espero... Y... No... No han spawneado Perfecto Vale, da un poco de caguelo Explorar esto A ver si me los puedo cargar Sin... Sin salir volando Je... La cabeza quiero Porque partes del cuerpo Creo que ya tengo bastantes, ¿no? Eh... Que me han quitado el hacha Madre mía La cabecita Pues... Esta cueva parece pequeñita Aquí... Bugazo de agua Claro, porque es que estamos debajo del agua Se supone Creo que escucho Algo... Ah, vale Son las pelotas Botando infinitamente Muy bien Va perfecto eso Por aquí es por donde he entrado Así que... Vamos a ver la otra parte Eh... De la cueva Ahora ya veis que la cueva está colonizada por mi Lo que voy a hacer Es poner una cosa de estas aquí Mierda, no se puede ¿Cómo lo hago? O sea, no puedo construir aquí dentro ¿Dónde aparece? No aparece, vale Pues nada Aquí tenemos dinero Que no sé para qué servirá el dinero La verdad no sé para qué sirve Va a tomarme aquí unas chocatinas Que me suban la vida de la resistencia Y aquí parece que hay Como unas mesas El hacha grande Perfecto Aquí hay un bugazo Y unos tablones Vale Nos llevan A una cueva más interna Pues que no veo nada del mechero, eh Pero nada No veo nada ahora mismo Hay alguien Hay alguien Hay alguien Hay alguien Vale A ver si ya están muertos Hay alguien Hay alguien Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente se me quita el hacha, esto esta lleno de bugs, doble hacha perfecto, vale parece que aquí no podemos recolectar, este se ha quedado ahí volando y hay más cueva interna, vamos a ver, para hacer cueva nos hemos adueñado aquí, tengo miedo de lo que encontraré por aquí, aún no he visto los bosses, esos tan raros con muchos brazos y muy deformes, no los he visto aún eh, y espero no encontrármelos aquí ahora de sopetón, joder, enciéndete, son muy grandes las cuevas, yo voy a seguir bajando, no veo nada interesante por ahora, y dientes colgando, joder, no te apagues hombre, es que me da mucho cabe, me da mucho cabe y la linterna no va, antes iba no, recuerda haberme la puesto, eh, vale, pero es que es eso no, si lo sabéis, y tanto que sabéis que es eso, es un muerto más, y otro más, y otro, vale, creo que estas son las cuevas, hostia, en las que apareces, si te matan, o sea, si te no me dejes así de vendido, adiós, ahí están, vale, 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 estos son los enemigos, esos raros, vale, parece que esto está bug, y disparas, vale, no está bug, ya no tengo más bengalas, eh, como veis, el bicho este, es un bicho pierna, lo llamaremos, uff, y no parece que tenga intención de morir, eh, da mucho asco, eh, son como dos mujeres que se han peleado demasiado, hostia, no te apagues, dios, se han peleado demasiado por algo de ropa en las rebajas, o por un novio, y se han quedado ahí pegadísimas, si los otros enemigos eran difíciles, este, ya estáis viendo que yo le estoy dando, y creo que ahí se va a quedar, estos también, guau, yo es que, yo ni me acerco, eh, yo creo que me voy a alargar, dios santo, hace mucho ruido, joder, joder, quiero saber que hay más allá, que hay por aquí, dios, no te apagues, por favor, vale, está lleno de calaveras, está lleno de calaveras, y no se ve nada, dios, ahora como salgo yo, dios, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí, uff, capítulo oscuro, eh, ah, mira, si ahora se ve, o sea, ahora, ahora, ahora se puede disparar, bueno, voy, voy, uff, voy a intentar salir de aquí, ya, porque me estoy cagando ya, me cago en todo, son las cuevas, ya veis, que son enormes, así se ilumina un poco, y ese también, aunque no nos hagamos nada de daño, son como bichos con muchos brazos, que se han quedado ahí, tonticos, ya se ha quedado bug, ahí, pues nada, me voy, de aquí, pero ya, vamos, joder, no te apagues, uff, dios, me largo, me largo, me largo, voy de aquí, pero ya, joder, claro, eso está como flotando, ¿sabes? uff, dios, me voy, que no quiero nada, no quiero comprar nada, me voy, joder, se están colgando ahí, espero que no hayan, bueno, tengo la de esto de bengalas infinita, cortesía de bugazo, del rey bugazo, pistola de bengalas, cortesía del dios bugazo, el dios bug, aquí sería como la salida de la cueva principal, y aquí ya, la salida, salida, creo que se sale por aquí, sí, por aquí no está salida, vale, asalto a la cueva, me encanta, y vamos a ver la luz del día, por fin, uff, mis ojos, apaga esto, uff, que bien se ve, dios, me duelen de verdad, voy a pescar un poco, pues nada, ya hemos conocido, ya hemos conocido, mira que hay peces, a los enemigos esos raros, deformes, radioactivos, del juego, realmente uno solo se quedaban dando vuelta, un momento, unos peces, yo que estoy haciendo, yo que estoy haciendo aquí, que tenía que hacer era cortar un árbol, y por lo menos acabar la, la murallita esa que estaba allí, medio acabada, pues eso voy a hacer cortar un árbol, y acabar la muralla, voy a comer un poco, este mismo, ahora si que tengo un hacha, no se si eso implica algo, en el juego, en la velocidad de corte, pero bueno, siempre te da la impresión, de que si que va más rápido, porque estas usando un hacha, no una mini hacha de mierda, como no tiene que caer, hacia lo más lejos posible, y este me interesa matarlo, ya no deja, me parece que ya no me deja, era lo único así, que me protegía bien bien, de los enemigos, y no me, mira mira, vamos a progresar el bug, estos son los bugs que me gustan, estos son los bugs que me gustan, los que son productivos, me encanta, vale, joder, siempre me asusto con eso, yo mismo, yo solo, vale, pues aquí tenemos, acabada ya la muralla, bueno, acabada, quedan, uno, dos, tres, unos cinco, calculo yo, pero bueno, voy a dejar el capítulo este, por aquí, hemos explorado la cueva, hemos acabado con todos, gracias a la bengala que estaba, en ese barco de allí, no sé si ahora, lo veis, no lo veis, ahora, ahora, pum, me parecerá, ahí está, aquí el barco de allí, hemos conseguido bengalas, y la pistola de bengalas, y hemos hecho un poco más de muralla, yo esto, supongo que lo acabaré ya fuera de cámara, ya tendremos, pum, después aquí dejaré una puerta, y justo una puerta, pondré, mira, ya vienen por allí, pondré unas cuantas trampas, para que cuando entren por ahí, salgan, se lleven la de dios, vale, pues nada, espero que os haya gustado, pronto la actualización, pronto mi review de la actualización, y nos vemos en el siguiente capítulo, vale, venga, hasta luego amigos, y nos vemos en el siguiente capítulo, y nos vemos en el siguiente capítulo,